Estamos hablando de Santa Fe Equipamientos Comerciales, estamos en Facebook, estamos en Instagram. O en Blas Paredes 7741. Aire de Santa Fe, siempre en punta tecnológicamente. Ahora con transmisión en Facebook Live por el sistema Audi Con, la primera radio de Argentina que transmite en vivo desde estudios o desde la calle para tu Facebook. Si seguís el Face de Aire de Santa Fe, te va a llegar una notificación que te advertirá que nos podrás ver en vivo, no solo por Aire TV, también en Facebook. Primeros en Argentina, Aire de Santa Fe, la radio del futuro en el presente. Estamos en transmisión en Facebook Live, vivo, directo. Está Andrea en los tribunales de Santa Fe. Te escuchamos, Andrea. Creo que ya están comenzando con la sentencia. Sí, dale, tú, te escuchamos. Gracias por la presentación oficial de la provincia de Santa Fe, Enseguida a Ramón José Oviedo, hijo de Lucía Oviedo, nacido en esta ciudad el 9 de julio de 1989. Será argentino, soltero, destruido, albañil, domiciliado, en calle Pasaje Sin Nombre, barrio San Lorenzo de esta ciudad, con documento nacional de identidad número 34.474.312 y prontuario policial número 383.658 de la sección IG de la unidad de General 1. Siendo parte del debate, los agentes fiscales, doctora Cristina Ferraro y Ana Fioria, como representante del Ministerio Público de la Acusación. Además, los abogados del Centro de Asistencia Judicial del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Santa Fe, los doctores Federico Lombardi y Agustín Rubinó, como representantes legales de la parte creyente, tanto del señor Gerardo Rodríguez y de la silla Alicia Fácez, como progenitores de la víctima Pamela Elizabeth Rodríguez, como también respecto de Yamila Melisa Rodríguez y Jessica Melina Rodríguez, víctimas de los hechos, y por último, el doctor Ignacio Alfonso Guerrón, como abogado defensor del imputado, y considerando que en virtud de las consideraciones de hecho y derecho vertidas precedentemente de acuerdo a la normativa procesada vigente, artículo 333 del Tribunal de Santa Fe, y el nombre del Poder Judicial de la provincia de Santa Fe, este tribunal resuelve 1. Rechazar los planteos de inmanidez e inobservancia de las formas y condiciones establecidas en el vigesto procesal que fuera formulada por la querella en relación a la prueba que fuera solicitada y producida en instancia de juicio por la defensa de la ley de la República. Artículo 245, 246 y 248, contrae el censo y el código procesal penal, teniendo presentes las reservas legales formuladas por el previsionante. Segundo, condenar a Raúl José Oviedo, documento nacional de identidad número 34.474.312 y prontuario policial número 386.628 de la sección IG de la unidad de final 1, cuyos los más datos filiatorios son de estribulación en el legado de investigación. Como autor, finalmente responsable de los delitos de homicidio calificado por el uso de armas de fuego y por haber sido perpetrado por un hombre contra una mujer mediando violencia de género, víctima Pamela Elizabeth Rodríguez. Homicidio calificado por el uso de armas de fuego, por el vínculo y por haber sido perpetrado por un hombre contra una mujer mediando violencia de género y en grado de tentativa. Víctima, Yamina Melisa Rodríguez. Homicidio calificado por el uso de armas de fuego y por haber sido perpetrado por un hombre contra una mujer mediando violencia de género y en grado de tentativa. Víctima, Jessica Melina Rodríguez. Todo esto en concurso real entre sí. Artículos, 80, inciso, décimo primero y cuarenta y uno bis. 80, inciso primero, décimo primero y cuarenta y uno bis en relación al artículo 42. 80, inciso, décimo primero y cuarenta y uno bis en relación al 42, 45 y 55 del Código Penal y exponiendo al mismo cumplir la pena de prisión perpetua y la legislación absoluta por el tiempo de la pena y asesorias legales o más las costas del proceso. artículos 5, 12, 19 y 29, inciso tercero del Código Penal remitiendo a las presentes actuaciones a la Secretaría de Control de Sentencia de la Oficina 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 de el comillo de la totalidad de efectos secuestrados una vez de adquirir firmeza el presente decisorio, publicando dichas circunstancias a las autoridades de la oficina de gestión judicial de este distrito para el dirigenciamiento de la medida quinto comunicar a la abogada defensor doctor Ignacio Alfonso Marrónica en los efectos de la regulación y horarios profesionales en el presente proceso previamente se deberá acreditar regulación de aportes de leyes de 10.727 y de 244, como así también su situación ante la fin sexto, disponer que el presente decisorio sea en el registro civil y capacidad de las personas en el registro federal de la propiedad inmueble de la provincia de Santa Fe y en la dirección nacional de registros nacionales de la propiedad automotor y créditos prendarios, todo ello a virtud de las disposiciones atinentes al efecto reguladas en el nuevo código civil y comercial de la nación conforme leyes número 26.994 y 27.077 séptimo en el presente de las reservas legales formuladas tanto por la querella y defensa técnica del imputado finalmente agradece el original protocolice la copia hágase saber líbrense los oficios y comunicaciones correspondientes y oportunamente permita ser la presente a la oficina de gestión judicial unidad de control siguen las firmas Sergio Gabriel Carraro Eduardo Reyes Pocobin Jorge Rodríguez Patricio integrante de este tribunal hay sello y firma de funcionarios esto es todo se termina de dictaminar adelante, adelante Andrea cadena prisión perpetua prisión perpetua para José Raúl Oviedo hay momentos de enorme tensión hay mucha policía en vivo por Facebook Live transmisión por Aire TV gracias a todos por concluir esta audiencia gracias al público presente gracias a profesionales y a todos los que han colaborado hay un enorme momento se abrazan las mamás y las hermanas es un momento de dolor es de mucho dolor se levantan las imágenes que están llegando a usted por Aire TV ingrese a www.airesantop.com.ar Andrea está en tribunales se dictó la sentencia se leyó la sentencia mejor dicho hay un montón de puntos pero actualmente autor responsable del homicidio gracias a todos gracias a todos se va la mamá con el papá abrazado se hizo justicia se hizo justicia prisión perpetua para José Raúl Oviedo y así debería ocurrir en montones de situaciones estamos casi en 300 y pico de personas que están viendo en vivo en vivo esta transmisión de Facebook Live te dejo Andrea que sigas porque estás emitiendo ya con la idea de salir en vivo al aire con los familiares si es que se puede sí, bueno lo han percibido ustedes los llantos sobre el final de la mamá estaba toda la familia estaban las hermanas sobrevivientes en este caso estaba el hermano también esa prisión perpetua con todos los agravantes que impuso la fiscalía y también la querella seguramente en minutos tendremos ya la palabra tanto de la familia como también de los fiscales seguramente es un momento que tiene que pasar esa mezcla de dolor de emoción de sentimiento de justicia y están vendiendo contenido durante tanto tiempo si podés si podés con el papá mencionale bueno te conoce mencionale de Santa Fe nosotros en su momento hablamos con él vino y sentimos el dolor a flor de piel la tristeza y creo que si podés pedirle por favor charlar un instante porque algo hicimos para para que esto no quedara perdido en la nada no, no, no ahora 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 lo buscamos a ver señor en vivo para aire de Santa Fe bueno eh muchas gracias mi hija todos que cumplió lo que queríamos con los jueces fiscales abogados a todos muy agradecidos por todo se ha cumplido la sentencia que pedimos perfecto y así fue le agradezco a todos los medios que han venido a todos a Luis esencialmente también que me dio una mano a todos ellos en su equipo todos los días esperamos la sentencia teníamos fe que iba a ser así por eso gracias a mi hija que está en el cielo que me dio fuerza a mí a mi familia a todos mis amigos a los fiscales abogados como repito se han portado del 10 no han dado una mano muy grande gracias a ellos se pudo llegar a la perpetua por lo menos para la familia sana un poquito su existencia sana un poco no me la vuelve más mi hija me dejó cuatro nietos más los hijos de él son seis y la estamos peleando con mi familia salir adelante pero gracias a Dios se convirtió lo que hemos pedido con la fiscal a la perpetua y así fue se cumplió todo muy bien teníamos miedo en el último momento de que hubo mi hija se equivocó en una cosa y bueno qué va a hacer teníamos mala perspectiva pero gracias a Dios se rebocó el fallo y así salió perfecto se hizo justicia gracias a Dios estamos bien y ahora tengo más fuerza que nunca y se cumplió mi hija va a descausar para ahora a sus parejas a sus familias ¿ustedes qué recomendarían? yo recomendaría que pasen siempre a de este momento donde están las palabras pero a qué denuncia moverse como anduvimos nosotros siempre molestando pero gracias a Dios se hizo justicia eso es lo que les doy gracias a mi hija que está en el cielo hay que denunciar denunciar y no se queden denuncien que no sean tienen que agarrar y sacar fuerza donde sea nosotros somos una familia re humilde de barrio San Lorenzo y siempre vivimos y siempre pasan cosas en el barrio no cambia nada siempre el barrio está igual conforme con esa bueno ahí sigue la palabra del papá seguramente Luis después en algún momento podremos conversar directamente con él pero están todos los medios presentes por supuesto la intención de querer escuchar a los protagonistas y seguramente podremos tener también la palabra de los fiscales después si podés poner un mano a mano con el papá un segundito vos manejás el tiempo ahora si no justo está justamente está otro de los otro de los colegas así que estamos esperando a que se a que se desocupe y no sé no sé si lo percibiste pero lo dijo sin que vos se lo preguntaras directamente nos agradeció yo puedo tener el nombre pero yo y charlé con Andrea y charlamos a veces me pongo a pensar la función que haciendo bien el periodismo buscando ayudar a la gente humilde que no tiene posibilidad ¿viste lo que dijo? somos una familia humilde con pocos recursos de barrio San Lorenzo no son una persona más de la sociedad tienen los mismos derechos que quien sea millonario sáquense de la cabeza ustedes vos usted señor señora todos tenemos los mismos derechos estamos bajo la misma constitución no debe haber privilegio ni los habrá porque cuando recuerdo que me vino a hablar el señor llorando llorando nunca voy a olvidar como me abrazó ¿cómo es el nombre? Gerardo Gerardo me lo pidió otra persona que lo atendiera nosotros atendemos absolutamente a todos a todos pero me decía ayúdeme ayúdeme entonces Gerardo Luis Luis acá está ahí lo estoy viendo ahí lo estoy viendo ahora Gerardo Luis quiere hola Luis Gerardo se hizo justicia mi amigo me agradezco de todo corazón a vos y a tu equipo que me dieron una mano bárbara te digo yo re emocionado a pesar que no le tengo a mi hija y tengo que sacar las puertas donde sea y pasaría adelante pero le doy las mil gracias a vos a los fiscales como he dicho a Giori a la doctora Ferraro a los abogados Agustín a Lombardi a las chicas de asistencia social todos me han dado una mano bárbara y gracias a ustedes que han podido mover un poco el asunto para que sea un poco más breve bueno yo estoy tan emocionado te digo como vos porque sé lo que se sufre porque acá tenemos historias a montones me acuerdo de Julio Martínez en este momento el azulejista de Barrio San Lorenzo que de ninguna manera le pasó a Cristian Cristian ese chico que que perdió la vida también caminando por una calle lo lo recuerdo a Damián Martínez el policía que también perdió la vida también perdió la vida ahí en el barrio sí cuánta gente de Barrio San Lorenzo y cuántas otras vidas inocentes inocentes en otros barrios de Santa Fe pero de a poquitito si nos involucramos todos nosotros como medio de comunicación recuerdo que te dieron un celular mío creo que fue Posi Posi el negro Posi un vecino que le agradezco y le mando saludos si está escuchando que me dio una mano también con la señorita Valeria Masha creo que me parece claro porque todos hicieron contacto para llegar a mí este y acá no es con vos acá tendemos a todos por igual por supuesto Luis yo estoy de acuerdo que todos te van a pedir una mano y vos se la das y estoy agradecido con vos con todo tu equipo con todos y todos te puedo asegurar que todo el equipo trabaja igual acá puede ser un hombre que tenga una cuestión de conducción pero acá hay una idea clara la gente está desprotegida está desprotegida en muchos momentos recurre a los medios porque no siente que el Estado no, el Estado no aparece para nada Luis el Estado desapareció hace años ya esto que viene todo hace cualquiera hace cualquier cosa y nadie le pone un freno a esto bueno no está Pamela no está pero de a poquitito va a ir cicatrizando la herida profunda que había quedado porque ahora 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 hay una pequeña posibilidad de empezar a decir la justicia se hizo justicia se hizo justicia Luis ahora falta justicia por Julio Martínez hoy se cumple un mes hoy se cumple un mes de un hecho terrible que pasó allí por Cristian Ordóñez el chico Ordóñez de barrio San Lorenzo y por otros tantos digo de ese barrio hay muchas historias tristes y hay tanta gente buena tanta gente trabajadora y hay no pueden salir a tomar un colectivo a tres cuadras que te roban el barrio está desamparado no tenemos seguridad para nada escuchá no pueden salir a tomar un colectivo a tres cuadras porque esa mafia de ese 10% de lacra lacra absoluta le está ganando la pulseada a la gente que se levanta para a lo mejor hacer changas algunos tienen trabajo fijo y otros hacen changas para que su hijo viva mejor porque ya no es su vida ya viven pensando en darle algo a sus chicos y que vivan ellos lo que no pudieron ellos hacer o no es así sea así como vos decís te digo estoy pensando a mis nietos cuando vas con la noticia jodercito no van a encender mucho pero tengo esa nieta de dos años que nos sacó adelante Agustín Florencia Eliam y Alma los cuatro nietos que tengo pues es que te veo reflejado ahora en otras historias y veo en dos abuelos de Jessica Caparrós una chica que también estaba estaba en barrio Guadalupe Oeste en su pilchería y su pareja que también está en prisión perpetua porque también le dieron prisión perpetua entró y deserrajó dos disparos cometiendo una barbaridad bueno ellos se encargaron de esa nietita y hoy la fueron acompañando y ya con nueve ocho nueve años o diez diez creo tiene si diez años es la vida de ellos y esas nietitos para vos son tu vida es la vida que mi señora que la crió la está criando los otros los hermanos los tíos estamos todos pendientes de ella por qué va a ser se hizo justicia Gerardo se hizo justicia un abrazo profundo sincero igualmente para hoy para todo tu equipo te agradezco de todo corazón mi familia mi mujer mis tres hijos que me quedaron y los nueve nietos y sepan todo lo que están escuchando que lo que esté a nuestro alcance nosotros no podemos dictar sentencia ni corregir errores pero si podemos ¿saben qué? hacerlos conocer es decir la verdad que yo fui a tu radio y salí nunca me animé mira que soy tímido pero saqué fuerza donde sea hasta la ira y así fue abrazo hermano abrazo 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 más querés ir a buscar algún fiscal algo de lo que alguno de los abogados perdón estamos esperando estamos esperando la salida de los fiscales ya seguramente en minutitos nada más se va a dar la conferencia de defensa habitual que suele ocurrir luego de las sentencias así que si les parece estamos en previa y cuando tengamos ya la palabra de la fiscal Ana Laura de la historia de la fiscal Cristina Ferraro retomamos la comunicación bueno hasta acá entonces llegamos con la transmisión en Facebook Live una transmisión que nos permitió leer a escuchar perdón aquellos que tenían la posibilidad por radio y los que lo pudieron ver en vivo único medio transmitiendo y con gran orgullo lo decimos la única radio del país que genera contenido de imagen la sentencia que ahora ahora empieza a poner justicia sobre la muerte de Pamela Rodríguez esta chica de Barrio San Lorenzo autor responsable del homicidio calificado tema de violencia de género después vamos a analizar con Andrea de José Raúl Oviedo prisión perpetua exclusivo único medio en vivo aire de Santa Fe aire de Santa Fe